Tenemos el placer de conversar con una persona que admiro muchísimo, es Osvaldo Graciani, él es director creativo, pero aparte también, actualmente, bueno, podríamos mencionar tantas cosas que ha hecho Osvaldo en su vida, pero no puedo negar que estoy, se puede decir que pegada con el podcast Chiste Interno, y justamente de eso me gustaría conversar con Osvaldo y también, por supuesto, que lo conozcan un poquito más allá a través de la música. Osvaldo, bienvenido, qué placer tenerte en el programa. Jairo, qué placer escucharte, gracias por invitarme, demasiado feliz de estar aquí. No, bueno, no te imaginas, aparte que me encanta lo que vienen haciendo con Chiste Interno, sé que, bueno, a lo largo de tu vida profesional son muchas las cosas que has hecho, son muchas las personas también que se han formado prácticamente en tu compañía, sin ir muy lejos, yo recuerdo una de mis primeras oportunidades laborales, regresando a Venezuela, fue con Cochino Pop, y bueno, podríamos pasar muchísimo rato conversando acerca de eso, pero como el tiempo es súper corto en la entrevista, quisiera enfocarme en lo que están haciendo con Chiste Interno, que me parece un proyecto súper interesante, y que también le das la oportunidad a todas esas personas que se formaron contigo, que ahora son grandes comediantes, de contar un poco su historia. Sí, sí, ese es mi bebé ahorita, es un proyecto que yo creo que llegó a mí, no fue que yo lo busqué, sino que muchas cosas pasaron dentro de mi carrera, el tema de migración, y de también lo que ha pasado en la comedia venezolana, que es realmente digno de documentar y de que alguien se tome un poco la tarea de sentarse a hablar con talentos tan increíbles y tan maravillosos, y con historias tan diversas de cómo llegaron hasta dónde están. Entonces, la idea nació hace un poquito más de un año, y ahí busqué al gran Adrián, que es mi aliado en esto, en la parte de producción, y logramos armar esa dupla perfecta de creación y producción, y lanzamos el podcast sin mucha expectativa, simplemente para llenar el espacio que quería llenar yo primero en mí, en las cosas que quería hacer, pero ahí me di cuenta muy rápido de lo que estaba pasando, y de cómo este realmente espacio estaba convirtiéndose también en un punto de referencia para muchísima gente que quiere empezar y se está preguntando cómo ser comediante o cómo meterse en el mundo de la comedia, ya en cualquiera de su forma. Bueno, es súper interesante porque has tenido la posibilidad de hablar con grandes comediantes. No sé cuál fue el más difícil, o ha sido el más difícil de contactar, no sé si fue Sicilia, por ejemplo. No, Sicilia, el caso de Sicilia es fascinante, Sicilia es un personaje casi que de una leyenda viviente, y yo creo que fue más como que el mismo documental y los invitados en las entrevistas demostraron la influencia de Sicilia, y el nombre era repetida en todos los episodios de muchas maneras, y eso nos llevó casi que a la decisión automática de generar un compilado sobre la cantidad de personas que han hablado de su influencia en distintos ámbitos, no es solo en el stand-up, sino en la televisión, en la escritura de guiones, en tantas cosas, y bueno, hicimos ese, digamos, compilado, y Sicilia pareció muy conmovido, y desde ahí hemos generado una amistad increíble, una relación diaria, literal, y cuadrando también una manera de entrevistarlo, y de sentarnos con él en persona, que siempre ha sido como mi requerimiento principal para las conversas, y en el caso de él probablemente será como una trilogía de episodios, porque tiene tanto que decir que... Tanta historia. Demasiadas historias, demasiadas historias. Entonces sí, eso ha sido increíble. ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado, o sea, cuál ha sido la historia que más te ha gustado, o más te ha impactado, o que tú todavía recuerdas? Cada día tengo una favorita distinta, pero una que recuerdo con mucha impresión es la historia de un comediante cubano, parte de lo que hemos hecho también es abrirnos aquí en Miami a otras nacionalidades, y eso ha sido increíble, y hay un comediante cubano que no es muy conocido en Venezuela, pero que su historia es impresionante, que se llama Tony Benítez. Y yo le recomiendo a cualquier venezolano que vaya y escuche ese episodio, y escuche la historia de cómo una persona puede llegar hasta donde está de la manera más increíble, y una historia que realmente merece sinceramente una película, y he estado ahí incluso conversando con gente para ver si hacemos algo al respecto, porque es realmente una historia cautivadora y conmovedora, que les recomiendo que vayan y la escuchen, porque es bastante larga y compleja, y no la quiero matar. Ese ha sido para mí la que me dejó sorprendido, eso tiene que ser, pero obviamente hay muchas, la entrevista con Emilio Loera es increíble, Emilio es otra leyenda viviente, una que hicimos con Marco, Marco es un comediante, digamos, con cierta controversia por su estilo, pero el episodio con él fue una cátedra de profesionalismo y de altura, que dejó a muchísima mente gratamente sorprendidos de quién es Marco, y eso me ha gustado mucho, demostrar a los comediantes y que la gente entienda que no es solo un oficio de hacer reír y pasarla bien, sino que hay mucha disciplina, mucho trabajo, y mucha seriedad detrás del oficio, digamos, ¿no? Total, y tú sabes que me gusta mucho, que honran las generaciones, que hay como una tendencia de que, bueno, lo nuevo, la nueva generación es la que manda, y en realidad, o sea, si no hubiese existido un Sicilia, un Emilio, Álvarez Gédez, por irme muchísimo más atrás, no existiría lo que ahora conocemos como stand-up, ¿no? Lo que conocemos como esta manera de hacer comedia a través de las redes sociales. Entonces me gusta cómo están honrando cada una de las generaciones, y hay ese espacio también de decir quiénes fueron quienes los influenciaron, quiénes fueron estos maestros, o recientemente hasta formar nuevos comediantes con el curso que estaban haciendo con Rubén Morales, que también Rubén es extraordinario, ¿no? Otra leyenda más. Sí, eso siempre fue un objetivo del podcast del principio, que no queríamos hacerlo solo de nuevas generaciones, ni de comediantes 100% comprobados. Yo te soy sincero, a Chiste Interno han ido personas que llegan en un Ferrari, o en un Lamborghini, y han ido personas que llegan de su otro trabajo de día porque tienen que, de alguna forma, subsistir. Y yo creo que eso es súper importante porque Chiste Interno no es solo una visita, y yo estoy esperando que todos ellos vuelvan algún día y hagan un check-in de cómo van y hablemos de otros temas que no necesariamente sean de sus historias. Entonces me encanta dejar esas documentaciones y que marquen, o sea, yo estoy viendo esto a largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, comediantes nuevos que llegaron, pienso en uno como Laura Bolívar, que su carrera apenas está empezando y se ve increíble todo lo que viene para ella. Me encantaría en cinco años volver a hablar con ella, o en menos, qué sé yo, y ver cómo le va y qué ha hecho y cómo de alguna forma... Cómo evoluciona, ¿no? Cómo ha evolucionado su carrera. Entonces eso es parte un poco de la conversa. De alguna manera también yo siento que tú lo puedes vivir muy de cerca porque quizás muchas de estas personas empezaron siendo empleados empleados de alguna de las empresas que tenías en Venezuela antes de que fueran comediantes. Y ahora volverse a encontrar, me imagino que debe ser súper interesante, también desde tu punto de vista ver la evolución. Yo disfruté mucho la entrevista con Cadavieco, no puedo negar que Rafael Cadavieco para mí es un ejemplo, es un maestro, no solo como locutor y toda la historia que contó, que quizás no era de comedia, pero sí, su recorrido por la radio, pero también por la música. Y ahí, Osvaldo, quisiera resaltar muchísimo más allá de la carrera que tienes y que quizás hay muchas personas que te conocen. Y es que hay un lado tuyo que yo admiro demasiado y es tus gustos musicales. En algún momento compartimos pasión por Megadeth. Creo que todavía tengo una foto donde sales con uno de los integrantes de Megadeth. Lo vi hace poco y fue increíble con David Rondón, fue una buena experiencia. Creo que estaba cumpliendo años, David, y fueron al concierto y ver Dave Mustaine ahí en persona, una maravilla. Lamento que no pueda poner la canción de Megadeth que solicitaste. Quizás vamos a espantar mucho a las personas de éxito, pero quisiera hacer un recorrido a través de la música contigo, ¿no? Y por qué escogiste estas canciones. Empezamos con la primera, ¿cuál te gustaría? ¿Machine Punkings? Claro, sí, sí, sí. Bueno, dale. Empezamos el año. Esta canción me define perfectamente de una manera literal. Yo nací en el año 1979 y la canción se llama 1979. Y cuando Smashing Pumpkins saca este disco que es Melancholy and the Infinite Sadness en el año 95, si no me equivoco, yo tendría eso, 15, 16 años. Y Smashing Pumpkins me cautivó, pero de una manera así, una obsesión. Esa banda fue una obsesión por muchos años. Y cuando sale el videoclip de 1979 era realmente un reflejo de mí. Eran unos niños, adolescentes que nacieron ese año y que estaban siguiendo a fiestas, pasándola bien, descubriendo su identidad, etcétera, etcétera. Y era como que esta canción, este videoclip, todo esto me lo hicieron a mí. Y por eso me marcó tanto. Y además fue una canción bastante popular también. Entonces eso también tuvo un impacto ahí. En fin, ese videoclip es increíble. No, y te entiendo perfectamente porque creo que coincidimos con edad y también Smashing Pumpkins marcó parte de mi vida. Y entiendo la referencia que haces con 1979. Pasamos con la segunda canción que escogiste para el día de hoy. Y es de Daft Punk. Escuchamos un poco. Cuéntame. Wow. Se me paran los pelos. Esta canción es impresionante. Something About Us, que es de Daft Punk. Y Daft Punk llegó a mi vida un poco, o sea, en la década de los 2000, un poco tarde. Pero ya temprano también en mi vida. Los vi en el año 2006 y ese concierto cambió mi vida. Fue una cuestión impresionante. No podía creer que algo así existiese. Y esta canción es una, digamos, una balada para considerar desde el punto de vista de Daft Punk. Y es bellísima, es hermosa. Tiene como que una textura espectacular y es una canción perfecta. Totalmente. Y ya está. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto. Otra belleza más. A mí me abrió el mundo cuando yo era todo un rockero come gato. Tú me conociste en esa época. Me abrió el mundo todo de la electrónica. Los rockeros come gatos. Exacto. Me abrió todo ese mundo de la electrónica y de como una música con buen gusto y un tono retro. Y todavía justamente los voy a ver en dos semanas que van a tocar este disco completo de principio a fin. Y estoy excesivamente emocionado. Y sí, es otra canción espectacular. Y que funciona perfecto para esta estación de radio. Totalmente. Escuchen un poco de este tema. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Personas a través de la música, Osvaldo. Y para mí era súper importante que tú pudieras compartir, aunque sea tres temas, de lo que sé que forma parte del soundtrack de tu vida. Y bueno, que pudiéramos compartir también un poquito de todo este avance que has hecho con Chiste Interno. Sé que viene otro también de gastronomía, por lo que estaba viendo. Este, como con chefs internacionales y también se ve fantástico. Sí, ya salió por ahí. Se llama Wano Beach. Está por ahí ya disponible. Ah, no lo he visto. Este va a ser, ¿qué? ¿De restaurantes? Es más de gastronomía, de dueños de restaurantes, chefs. ¿Y cómo lo lograron? No lo conduzco yo. Lo conduce Nidal Barake, que es un maracucho, un venezolano, que es maravilloso y que está inmerso en ese mundo. Y es la autoridad para llevar un podcast como ese. Bueno, estaremos muy atentos con todo lo que se viene porque siempre estás creando, Osvaldo. Tú y tu esposa siempre están con ideas maravillosas y de verdad que, bueno, siempre admirada y agradecida por el tiempo que nos brindaste y poder compartir contigo un poco al aire. Gracias, Airem. Te quiero muchísimo, te admiro también y nada, estamos en contacto. Seguro que sí. Osvaldo Gracián y con nosotros, un abrazo inmenso para ti. Y bueno, nosotros tenemos que cerrar prácticamente el programa del día de hoy. No sin antes, por supuesto, agradecer a todas y cada una de las personas que trabajan en este equipo. En el control técnico, Gibran Gamardo. En la producción, Verónica Pérez. Gabriel Planas, Aarón Arraiz. En la coordinación de producción, Jessica Ferrer. En la jefatura de producción, Ricardo Martínez Osorio. En la gerencia, Yohara Paredes. Agradecemos a nuestros patrocinantes, Pepsi Cero, atrévete a más con la nueva Pepsi Cero, Máximo Sabor y Cero Azúcar, KFC, siempre original. Witty Bite, tu compra ingeniosa, Concepto 50, la tienda deportiva, donde vas a encontrar todo para tu deporte favorito en Colinas de Bellomonte, automercados, plazas, clase aparte. Caledonia, comparte lo mejor. Nosotros los esperamos mañana, donde estaremos, pues, conectados en Conexión Éxitos desde las 11 hasta la 1 de la tarde y los dejamos con esto. Conexión Éxitos Con Jairam Navas Conectándolo Vintage Con Lo Viral en 2 horas Conexión Éxitos Con Jairam Navas Conectándolo Vintage Con Lo Viral en 2 horas Conexión Éxitos Conexión Éxitos Conexión Éxitos